Dos turistas costarricenses residentes de la zona fueron asaltados el pasado 9 de junio del año 2024 en el Parque Nacional Marino Ballena en el sector de ingresos denominado Agujas 2. De acuerdo con lo indicado por las autoridades ambientales, el joven ingresó acompañado de una mujer y se dirigieron hacia el lado izquierdo de la playa que se conoce como La Nini. Alrededor de las 4 y 30 minutos de la tarde llegan de nuevo al puesto en búsqueda de ayuda, indicando que dos sujetos con pasamontañas les asaltaron y que al presentar resistencia resultó herido siendo despojado de todas sus pertenencias. El joven presentaba una herida de arma blanca en el costado del abdomen, por lo que se solicitó la colaboración de los guardavidas para la administración de los primeros auxilios, coordinándose posteriormente con el 911 para su traslado al Hospital Tomás Casas para la atención de las heridas. Posteriormente se solicitó el apoyo de la Fuerza Pública para que se apersonen al sector y se informe a los compañeros guardaparques que se encontraban realizando rondas de control turístico en la zona conocida como Punta Lagarto. No obstante, no fue posible ubicar a las personas sospechosas. Ante ese suceso presentado en el Parque Nacional Marino Ballena y con el propósito de brindar mayor seguridad a los turistas que visitan los sectores habilitados de esa área protegida. En horas de la tarde, ese mismo día, las autoridades ambientales mantuvieron una reunión con la Dirección Cantonal de la Fuerza Pública y con los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita para implementar medidas preventivas frente a los delitos contra la propiedad presentes en la zona, llegándose al acuerdo sobre la presencia de un grupo operativo de la Fuerza Pública que realizará recorridos periódicos para brindar mayor seguridad a los visitantes. El ministro de Ambiente y Energía comentó que los sitios que conforman el Parque Nacional Marino Ballena son frágiles y de gran importancia biológica por su alta diversidad de recursos de vida silvestre y de belleza escénica, y es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para asegurar su protección, así como la seguridad de los visitantes. Por ello, el Ministerio de Seguridad Pública facilitará un grupo de apoyo que, con los guardaparques, brindarán mayor presencia en la zona y asegurar al visitante una experiencia segura. Agregó además que la mayor extensión territorial de esa área silvestre protegida incide en una de mayor presencia de frentes ilícitos, por lo que exige una estrategia de coordinación interinstitucional de trabajo compartido con el Ministerio de Seguridad Pública y las dependencias judiciales, a fin de resguardar el rico patrimonio natural presente en la zona, como la integridad física de quienes visitan este Parque Nacional.